Música Nosotros estábamos aquí trabajando todavía cuando nos dimos cuenta que estaba saliendo humo De la parte de arriba y ya una chica fue la que nos gritó Se está incendiando la plaza y pues lo único que hicimos fue jalar la mercancía hacia el eje entre todos Se está incendiando y todos a correr Este incendio se inició la tarde de ayer en una bodega de ropa y de tenis en la colonia Bueno, esto es en la zona de Tepito, en la alcaldía Cuauhtémoc Más de 500 vecinos y comerciantes fueron desalojados por esto Elementos de protección civil y bomberos llegaron hasta este lugar Y después de varias horas de estar ahí trabajando Lograron controlar el fuego sin que hubiera por fortuna personas lesionadas Las pérdidas materiales solamente Ahí estamos viendo algunas imágenes La estructura de la bodega de tres niveles no sufrió daños Las causas de este incendio ya están siendo investigadas Buenos días, gracias por iniciar su mañana de martes con nosotros Aquí en Imagen Noticias con Francisco Osea Estamos listos para llevarles la información Ya lo sabe, lo más relevante y lo más reciente acontecido en México Y en el resto del mundo se lo presentamos aquí Si nos permite hasta las 8 de la mañana estar con ustedes Vamos a tener muy buena información Deportes, espectáculos, clima, información nacional, internacional Así que quédese y participe en nuestras redes sociales Eso es muy importante, ya les estamos esperando Y mire, ayer en su conferencia matutina en la mañanera El presidente López Obrador habló sobre el atentado Que sufrió el jueves nuestro compañero, nuestro querido Ciro Gómez Leiva Sin dar más detalles de las investigaciones Aseguró que hay avances Pidió la ayuda de la población para esclarecer el ataque El cual dijo podría haber sido orquestado por grupos opositores a su gobierno Nosotros no silenciamos a nadie Somos respetuosos de los derechos humanos Y el principal derecho humano es el derecho a la vida Pero sí puede ser un caso vinculado A el proceso de transformación que estamos llevando a cabo Y que no les gusta a algunos Por ejemplo, el que sea un grupo de la delincuencia Se hablaba de que hubo un reportaje De Ciro tres, cuatro días antes De este atentado Y que puede ser una respuesta Pero también grupos contrarios a nosotros Para afectarnos Hayan llevado a cabo Un acto con esas características Y bueno, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Habló al respecto Dijo que hay avances en las investigaciones De este ataque que sufrió nuestro querido Ciro Gómez Leiva Pero que no va a dar detalles al respecto Hasta que haya detenciones Esto fue lo que comentó la jefa de gobierno Vamos a ser muy responsables En la información Y en la investigación que se está haciendo Hay avances Pero por el propio sigilo de la investigación Es importante mantenerlo por ahora reservado Y en cuanto haya detenciones Pues ya se podrá dar mucho más información En el caso del periodista Ciro Gómez Leiva Que por supuesto Condenamos la agresión que tuvo Y toda la investigación que se está haciendo De manera profesional Este clima de violencia Al que se enfrentan los periodistas Aquí en nuestro país Así está la situación Mire, ayer en el municipio de Amozoc El corresponsal del Sol de Puebla Ricardo Carvajal Ahí estamos viendo algunas imágenes Denunció que su negocio Que es una agencia de publicidad Fue baleado hoy de esta manera Ahí se ven los impactos Con armas de alto poder Incluso el ataque se dio durante la madrugada Así que no había nadie adentro Se podría tomar como una especie de amenaza De advertencia El periodista aseguró que Sin embargo no ha recibido algún mensaje Algún otro tipo de amenaza Y ya presentó la denuncia correspondiente Además va a pedir la protección A la Comisión Ejecutiva Estatal De Atención a Víctimas Y vamos ahora al caso Del actor Andrés Tirado Quien fue asesinado Junto con su hermano Jorge Y su tío José González Esto sucedió en la colonia Roma Norte Aquí en la Ciudad de México El fin de semana circulaban Algunos comentarios en redes sociales Reportes, información Que habían sacado hasta cuatro cuerpos Incluso de personas fallecidas Del interior de alguna vivienda En la alcaldía Cuauhtémoc Pues esto fue lo que sucedió Ya hay avances en la investigación Ya hay tres detenidos Por este triple homicidio Porque hubo un sobreviviente Una persona sobreviviente La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Detalló que los detenidos Vivían en el mismo lugar Donde encontraron los cuerpos De los hermanos Tirado y su tío Y añadió que es una tragedia Muy dolorosa Y ya están brindando Toda la atención a sus familiares ¿Y quiénes son estos tres detenidos Por el asesinato de los hermanos Tirado? Se trata de Blanca Ella es enfermera Su hija Sally Y la pareja sentimental También de Sally Azuger Ahí están las imágenes Como ya le informábamos Ellos tres acudieron Al Ministerio Público En calidad de testigos Pero derivado de las investigaciones Quedaron detenidos Cayeron en algunas contradicciones En su declaración Y resulta que Todo indica que era un pleito Por un litigio Ahí que se mantenía Este inmueble Precisamente donde fueron encontrados Le platico La enfermera Blanca Cuidaba al tío De los hermanos Tirado El señor José Luis De 73 años Y su esposa Margarita En este inmueble Ahí en la colonia Roma Donde fueron encontrados Como le digo Muertos Y según la Fiscalía General De la Ciudad de México Ella abrió la puerta A sus cómplices Luego ataron A los hermanos Tirado Y a su tío A todos los ataron Pero ellos tres Fueron asesinados Ante la presencia De la señora Margarita A quien sacaron Del domicilio Para que retirara Dinero del banco Fue en ese momento Cuando los policías La rescataron Y como le decía Una de las principales Líneas de investigación De este triple homicidio Asesinato Es que la enfermera Blanca Orquestó este secuestro Y asesinato Imagínese usted Para despojar Del inmueble Al señor José Luis Y a su esposa Margarita Se querían quedar Con esta casa Con este lugar Así lo confirmó El vocero De la Fiscalía Capitalina Ulises Lara Que el Ministerio Público De la Fiscalía De Investigación Territorial En Cuauhtémoc Recibió el domingo En la madrugada Una denuncia Por el delito De despojo Con relación Al inmueble Donde fueron halladas Las víctimas Y se encontraban Las personas detenidas Por lo que es Una de las principales Líneas de investigación Sobre el triple homicidio Y esta mañana Saludo con muchísimo gusto A mi querido Enrique Villanueva Con la información Internacional Y mucho más Quique, ¿cómo estás? Buenos días Cris, amigos, ¿cómo estás? Muy buenos días Gracias por acompañarnos Y sí, les cuento Que la guerrilla Del Ejército de Liberación Nacional Anunció un alto al fuego Unilateral Esto en Colombia Aseguran que se trata De una tregua Para crear un mejor ambiente De paz En estas fechas de Navidad Y Año Nuevo El cese al fuego unilateral Será a partir del 24 de diciembre Hasta el 2 de enero Del 2023 Y solo cubrirá A las fuerzas militares Y de policía Del Estado Con influencias De la teología De la liberación El Ejército de Liberación Nacional Acostumbra ser Una tregua En este fin de año ¿Qué le parece? Gracias, Quique Más adelante regresamos Contigo, por supuesto Y también con mucho gusto Saludo esta mañana Andrés Ruiz Andy, ¿cómo estás? Buenos días Hola, Cristal Buenos días Un gusto saludarte Y sí, mira También hablando De estos festejos Porque con Leonel Messi Cargando la Copa del Mundo La selección argentina Llegó esta madrugada A Buenos Aires Donde esperaban Decenas de miles De fanáticos Para continuar los festejos Por la tercera estrella Del albiceleste El ambiente Donde los campeones Estaba decorado Con el eslogan Un país Un equipo Un sueño Recibidos con una alfombra roja En la pista Los argentinos Subieron un autobús Descapotable De dos pisos Para dirigirse Al cercano predio De entrenamiento De la selección Donde pasarán la noche Antes de desfilar Por el centro De Buenos Aires Estas son imágenes En vivo Desde el obelisco En una de las avenidas Principales De la ciudad De Buenos Aires Con gente En la cima De este monumento Impresionante el festejo Que va a durar por días Hay que recordar Que dieron día feriado Hoy Para que los aficionados No se molestaran Y siguieran festejando Todo el tiempo Que quieran Este tercer título Y mire Por el contrario La selección francesa Regresó de Qatar Y fue recibida también Por miles de fanáticos En el balcón Del prestigioso Hotel Crión En París Los fanáticos Vitoriaron Y ondearon Banderas francesas En la Plaza de la Concordia En el centro de París Para darle la bienvenida Al equipo Y expresar su gratitud A pesar de la derrota Hay que recordar Que fueron campeones Hace cuatro años Ahora quedan como subcampeones Y aún así Sus franceses Los aclaman A los seleccionados Gracias Andy Y regresamos contigo Un poco más adelante Por supuesto Marlene Stahl ¿Cómo estás? Muy buenos días Buenos días Cristal Buenos días También a todos ustedes Hoy es martes Son las cinco de la mañana Ya con cincuenta y cinco minutos Gracias por acompañarnos Un día más De esta semana Ya Mira así estamos De la Navidad Qué bonito Dígame a través de redes sociales Queremos conocer su opinión Dígame Fiscalía General de la República ¿Debería traer el caso Del periodista Ciro Gómez Leiva? Sí o no ¿Dónde participar? Le recuerdo En nuestras redes sociales Arroba Imagen Sea Ahí nos sigue Ahí está la pregunta Participe Comparta su opinión Y manténgase informado También a través de redes sociales Regreso contigo Cris Gracias Marlene El horror Sigue presente En diversas partes del país Los cuerpos de seis personas En este caso Fueron localizados Dentro de una camioneta Que fue abandonada En una plaza Ubicada en la zona dorada De Tijuana Al regresar de la pausa comercial Le tenemos Todos los detalles Que dicen las autoridades Al respecto Además Los jóvenes futbolistas Que habían quedado varados En Perú Por los disturbios En ese país Ya finalmente Pudieron regresar a México Fueron recibidos Por sus familiares En Toluca En unos momentos más Los detalles De este emotivo momento Y mucho más Ya estamos de regreso Aquí en Imagen Noticias Y mire esta información Lamentablemente Se repite constantemente Aquí en nuestro país Y es lamentable Tener que estar informándole Al respecto Precisamente Bueno Pero son situaciones Que pues se viven En la República Mexicana Y tenemos que tratarlas Una camioneta Con seis cadáveres Fue abandonada En una plaza Ubicada en la zona dorada De Tijuana En Baja California Ahí tenemos algunas imágenes Apenas el sábado El pasado 2 de diciembre Fueron ejecutados Un empresario Y su escolta En estos lugares En este lugar Bueno Las autoridades Localizaron estos cadáveres Ahora mutilados Con huellas de tortura Informaron que tenían Entre 35 y 40 años de edad Hasta el momento No se reportan Personas detenidas Por estos hechos Pero bueno Vamos a dar Seguimiento a este reporte Mientras tanto En Zacatecas Habitantes de la colonia Frente Popular De la cabecera municipal De Jerez Vivieron momentos De terror Nuevamente En Zacatecas En Jerez ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Civiles armados Incendiaron dos casas Con granadas Según las primeras versiones Podría tratarse De un nuevo enfrentamiento Entre grupos delictivos rivales Es que al lado Hay un muchacho Que vende esas cosas Y llevan por él Y aventaron una granada Y ya pasaron Los bomberos Yo creo Apagar el incendio Pero sí Con la pistola Y quisimos salir Por el frente De la casa Y también Me dijeron No te muevas Me tenían apuntada Pero lo volví a meter Vamos ahora A Guadalajara En Jalisco Las autoridades Están implementando Ahí un operativo especial Esto para cuidar Las calles de la ciudad Específicamente En sucursales bancarias Porque son consideradas De riesgo Para evitar robos Y asaltos A usuarios de bancos En Guadalajara Jalisco En esta época Decembrina La policía realiza El acompañamiento De ciudadanos Para retirar O depositar efectivo Es un servicio Que la comisaría De la policía De Guadalajara Presta a la ciudadanía En el cual Se realizan Acompañamientos A usuarios De instituciones bancarias En el retiro O depósito De dinero Hacia ellos En esta época Con el pago De aguinaldos Hay mayor riesgo Con las percepciones De aguinaldos Y demás prestaciones Incrementa El número De usuarios En las instituciones Bancarias Es por ello Que bueno Nosotros desplegamos Este operativo Y este servicio Para efectos De que las personas Hagan uso de él De manera gratuita Sin embargo Cuentavientes Manifestaron Tener un poco De desconfianza No sabes también Si ellos Están involucrados También en los rollos A la bronca Que ellos tengan Y porque también Están pagados Por otra Considero que sí Y no Depende de la manera En la que lo emplees Y pues hasta Donde sale Acompañamiento Porque a lo mejor Yo no quiero Que me lleven Hasta mi casa Pero pues si me Acompañan De aquí a mi carro Pues creo que Es funcional Del 20 de octubre Del 2021 Al 15 de noviembre Del 2022 Los policías De Guadalajara Han realizado 1021 traslados De este tipo Con información De Carla Méndez Imagen La próxima convención Bancaria Se va a realizar Por primera vez En Mérida Yucatán Esto lo confirmó El gobernador Mauricio Vila Dosal Como parte De la promoción Turística De la entidad Esto a nivel Nacional E internacional Y dijo Que la amplia Variedad De atractivos Y las ventajas Competitivas Que ofrece Yucatán Fueron Algunos De los factores Para que los representantes Del sector bancario Optaran Por esta nueva sede Y ahora vamos a ver Cómo amaneció El precio Del euro Del dólar Acompáñeme Vamos a los dineros El dólar 19 pesos Con 17 centavos A la compra Y 20 pesos Con 26 centavos A la venta El euro 19 pesos Con 30 centavos A la compra Y 21 pesos Con 62 centavos A la venta La ciudad de México La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Dio el banderazo De salida A 100 nuevas unidades De trolebús Que van a dar servicio En la alcaldía Gustavo Amadero Anunció que seguirán Adquiriendo más trolebuses Hasta que se alcance La cifra de 500 Y bueno Por el momento Se verán beneficiados Al menos 100 mil usuarios De las líneas 4, 5, 6 y 8 De ese transporte Sheinbaum afirmó Que desde hace 40 años Ninguna administración Ninguna administración anterior Vaya se interesó En renovar Estas unidades Del trolebús Viendo su red social Vamos a dar una vuelta Al mundo Vean nada más Lo que le podría pasar A Trump Congresistas de Estados Unidos Pidieron acusar Al expresidente De varios delitos Un comité legislativo Que investigó El asalto al Capitolio Propuso imputarle Los cargos De insurrección Obstrucción De un procedimiento Oficial Y conspiración Los cargos Exponen a Trump A penas de prisión Y a la prohibición De ocupar cargos públicos Al menos 5 personas Murieron en el Capitolio En el asalto Al Capitolio Que presuntamente Organizó Y bueno Pues a ver Que le sucede Al expresidente Usted que cree Lo dejarán llegar Otra vez A la justa presidencia La fe en nuestro sistema Es la base De la democracia Estadounidense Si la fe se rompe También nuestra democracia Donald Trump Rompió esa fe Perdió la elección De 2020 Y lo sabía Pero decidió Quedarse en el poder A través de un plan De varias partes Para anular Los resultados E impedir La transición De poder Y ya que estamos En Estados Unidos Le cuento Que la Corte Suprema Bloqueó el levantamiento Inminente Del famoso Título 42 Una regla sanitaria Invocada para expulsar A los migrantes En la frontera Con México El mecanismo Fue implementado Por el expresidente Donald Trump Y el gobierno Del actual mandatario Joe Biden Lo ha seguido aplicando Veinte estados Pidieron a la Corte Suprema A traer el caso Argumentando Que poner fin A la medida Provocaría Una avalancha De migrantes Que desbordaría Sus servicios Y vean nada más Lo que le pasó A este señor La mayoría De los participantes De una encuesta Lanzada por Elon Musk En Twitter Votaron a favor De que el magnate Abandone la dirección De la red social Cuyo control Asumió hace pocas semanas En la encuesta Lanzada por el multimillonario Participaron Diecisiete millones Y medio de usuarios De los cuales Más de diez millones Se mostraron A favor de su salida Cifra equivalente Más o menos Al cincuenta y siete Punto cinco por ciento Musk prometió Acatar el resultado Vamos a ver Qué sucede Por lo pronto Déjeme decirle Que en Instagram La encuesta fue al revés Ahí sí No querían que se fuera Y nos vamos Del otro lado Del Atlántico La Unión Europea Pidió al nuevo gobierno Peruano Respetar los derechos Humanos Durante las protestas Registradas Entre partidos Del destituido Presidente Pedro Castillo Y las fuerzas De seguridad Cheque los detalles Persisten las protestas En Perú En medio De la crisis Política La Unión Europea Pidió ayer Al nuevo gobierno Peruano Respetar Los derechos Humanos Durante las manifestaciones Que realizan Simpatizantes Del destituido Ex presidente Pedro Castillo Y que ya dejan Una veintena De muertos Las movilizaciones Han provocado enfrentamientos En varias ciudades Del país Donde las fuerzas armadas Apoyan a la policía En virtud del estado De emergencia Decretado por el gobierno Castillo perdió el poder Cuando el 7 de diciembre Intentó cerrar el congreso Intervenir el sistema judicial Gobernar por decreto Y convocar a una asamblea Constituyente Su pedido No tuvo apoyo institucional Por lo que fue detenido Bajo cargos de rebelión Cuando intentaba llegar A la embajada de México Para pedir asilo El golpe en la práctica Es de la derecha Y este golpe Se nota cuando ya Están empezando a matar A mansalva Sin razón Provocan división Urbana Digamos Con unos Polos blancos Los cuyos blancos Frente a la población Campesina Castillo fue reemplazado Por su vicepresidenta Dina Boluarte Que con solo 12 días En el cargo Anunció una recomposición De su gabinete Para privilegiar Funcionarios Con mayor experiencia Política Que gestionen Salidas a la crisis Los manifestantes Reclaman la liberación De Castillo La renuncia De Boluarte El cierre del Congreso Y la convocatoria A nuevas elecciones Generales Lo que debe hacer Ella es De repente Reconsiderar Esa acción Y se hagan Nuevas votaciones Va o no va El adelanto De las nuevas elecciones Mientras tanto Todas las organizaciones Del Perú Van a seguir En la calle Boluarte ha dicho Que se mantendrá En el cargo Y exhortó al Parlamento A votar un adelanto De los comicios Generales De 2026 A 2023 Imagen Y mire ya que estamos En temas de Perú El presidente López Obrador Nuevamente habló Sobre el asilo Ofrecido al expresidente Peruano Pedro Castillo Aseguró Que por el momento No hay novedades Sobre el asunto Ya que es necesario Preguntarle al propio Castillo Si acepta o no La protección Del gobierno de México ¿Usted qué opina? Va a depender De De El presidente Castillo Porque Él va A aprobarlo A solicitarlo Se hizo una solicitud Pero se lleva a cabo Un proceso A eso se le tiene Que preguntar Si él Está de acuerdo Si Él Lo desea Nosotros tenemos Las puertas abiertas De México Para El presidente De Perú Para su familia Para Todos los Que Se sientan Acosados Perseguidos En Perú Pero mire Buenas noticias López Obrador También informó Que su gobierno Ya prepara La salida De un avión De la Fuerza Aérea Mexicana No va a ir Por Evo Va a ir Con destino Perú Pero va a traer De regreso A los mexicanos Que aún se encuentran Varados en este país Aunque no dio Muchos detalles Adelantó Que la Secretaría De Relaciones Exteriores Presentará hoy Un informe completo Y también En buenas noticias Entre los con nacionales Que no habían podido Salir de Perú Estaban ¿Se acuerda usted De los jovencitos Futbolistas del Atlante? Bueno, luego de una semana Varados por fin Regresaron con sus familias A la ciudad de Toluca Cheque Alrededor de las 4.20 horas Llegaron a las instalaciones De su academia De fútbol en Toluca Los jóvenes Que quedaron varados En Perú Una semana Para reencontrarse Con sus familias Después de aterrizar En la Ciudad de México Con carteles Obsequios Porras Y aplausos Las familias Recibieron a los adolescentes Que se alzaron Como subcampeones En el torneo Que disputaron En tierras andinas Quienes pensaron Que no iban a poder Volver a tiempo Para Navidad Me di cuenta Han llegado En un hotel Si extrañaban a sus familias Esa preocupación De que no regresamos Para Navidad Muy unidos Nuestros maestros También nos dieron Mucho apoyo Para salir adelante Para las familias La semana Extra varados Fue de preocupación Angustia E incluso temor De que las cosas Pudieran salirse de control La academia Algunas autoridades Se portaron a la altura Y les agradecemos De corazón El que ya Nuestros pequeños Estén aquí Hay sentimientos encontrados Pero ya gracias a Dios Ya tengo a mi hijo De vuelta Entonces mil mil gracias Los padres Agradecieron a las autoridades De relaciones exteriores Y todos los involucrados En hacer posible El regreso De los jóvenes A Toluca Que será su mejor Regalo de Navidad Las familias coincidieron En que consentirán A sus hijos Con comidas favoritas Tras su llegada Los deportistas Y sus familias Sostendrán una reunión De bienvenida Para celebrar Su regreso con bien Para Imagen Dalila Ramírez Vamos a una pausa comercial Y al regresar Le vamos a platicar La historia de Brenda Lisbeth Castañeda Luego de casi Tres meses De espera Pudo recuperar A su hijo Quien habría sido Sustraído por su suegra En el municipio De Boca del Río En Veracruz Con eso y más Volvemos Anoche el Consejo Político Nacional El Tribunal del PRI Aprobó una reforma A los estatutos del partido Que permitiría Que esta dirigencia Es decir La de Alito De Alejandro Moreno Se mantenga Hasta después De las elecciones presidenciales De 2024 Esto a pesar De que su mandato Culmina Ya en agosto Del próximo año Esta reunión Extraordinaria Del Consejo Político Del PRI Se realizó A puerta cerrada Luego Alejandro Moreno Presumió en Twitter Que el resultado De la votación Fue de 458 A favor Y cero En contra Y por supuesto Que ha dado De que hablar Este tema Este cambio En los estatutos No gustó A todos los PRIistas Por ejemplo En Twitter El senador Miguel Ángel Osorio De Chong Criticó Esta decisión Y aseguró Que va a acudir A las instancias Legales correspondientes Escribió El PRI Necesita unidad Y conciliación Eso se logra Con inclusión Y altura de miras No con reformas A la medida De una persona El interés superior Del partido Debe estar por encima De los intereses De la dirigencia Por su parte La senadora Claudia Ruiz Macía Y tenemos también Su tuit Criticó También Esta decisión Del Consejo Político Del PRI Dijo Que no se puede Ofrecer inclusión Por un lado Y estar impulsando Estas reformas A la medida De Alejandro Moreno Por otro Y escribió Nos dijiste Alito Moreno Que no te quedabas En la dirigencia Del PRI Más allá Del 19 de agosto De 2023 Vas a cumplir Es la pregunta En más información El presidente Andrés Manuel López Obrador Se reunió Con gobernadores Del país Y con la secretaria Del Bienestar Con Ariadna Montiel Para revisar Los avances En la construcción De las sucursales Del Banco del Bienestar En todo México Y mire Luego de una hora De reunión El presidente Publicó en su cuenta En Twitter Que para el 2023 Van a dispersar 500 mil millones De pesos En beneficio De 25 millones De familias Explicó También Que de 2744 Sucursales Del Banco Del Bienestar Ya hay 1873 Terminadas Y 199 Siguen en proceso Qué cosas ¿No? Mejor vamos a hablar De drogas La Fiscalía General La Fiscalía General De la República Informó De la destrucción De más de 6 toneladas De drogas Y 32 mil litros De precursores químicos Para la elaboración De estupefacientes La destrucción Se realizó A través de la Fiscalía Especializada De control regional De su delegación En Sinaloa Y en coordinación Con los tres órdenes De gobierno Además Fueron destruidos 541 objetos Del delito Como centrifugadoras Tinas, tanques De gas Y chalecos También déjeme comentarle Que el subsecretario De Seguridad Y Protección Ciudadana Ricardo Mejía Afirmó Durante un encuentro Con mandos De la Fiscalía General De la República Que no son suficientes Las detenciones Y las puestas A disposición De delincuentes Realizadas por la Guardia Nacional Y las Fuerzas Armadas Para mantener La seguridad En México Aseguró Que se requiere El control legal De las aprehensiones Vinculaciones Y la de las presentaciones A proceso Así como sentencias Condenatorias Para combatir La impunidad También explicó Que para cumplir Con la política De cero impunidad Establecida Por el Gobierno De México Se requiere De trabajar De manera coordinada En el despliegue Territorial En todo el país Y mira también Lo que está pasando Pero aquí En la Alcaldía Cuauhtémoc Hay un grupo De choque Encabezado Por Javier Cuevas Nieves Hermano De la alcaldesa Sandra Cuevas Que a través De golpes Y amenazas Agreen a comerciantes De mercados Y tianguis Para que les paguen Cuotas Y así Recaudar Miles de pesos Al día Cheque los detalles Aquí tengo Este Cristóbal De hecho Aquí tengo Este Cristóbal Me acaba de llevar Pero acuérdense Acuérdate Lili Que ellos no trabajan En la Alcaldía Acuérdate No me estés agrediendo ¿Eh? No me estés agrediendo ¿Eh? No me estés agrediendo No me estés agrediendo No es nadie para grabarme No me toques No me estés agrediendo No me estés agrediendo No me estés agrediendo Y no vuelvas a decir nada No que muchos huevos No le vuelvas a decir nada ¿A quién? A Cristóbal Y no vayas a la alcaldía A hacer tus putos mensajitos Ni tus putos desmadres Porque es la última vez A la otra A la otra ¿Y esos chismes? A ver otra ¿Y qué? ¿Y esos chismes? ¿Y esos chismes? Los mercados y tianguis En la Alcaldía Cuauhtémoc De la Ciudad de México Son una mina de oro Para la administración De Sandra Chantal Cuevas Nieves Que deja miles de pesos Diariamente en cuotas Desde el inicio De su administración Cuevas Nieves Inició una campaña Para apoderarse De algunas áreas De los mercados públicos Como los baños Y ahora bazares y tianguis A través de la violencia La irregularidad que tenemos Es que la alcaldesa Sandra Cuevas Nos envió a su primo Que es de Tepito Para que vengan A invadirnos el bazar Y llenarnos de gente De Tepito Aquí en este bazar Que está en la colonia Rópez ¿Pero por qué nos sacas Sus permisos? Los quiero a todos acá No, no, no Por favor Tranquil No, no A ver Saca tus permisos ¿Cuáles permisos? ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, suéltala! Eso es lo que provoca 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 Eso es lo que está haciendo La alcaldía Hay las cosas bien Hay las cosas bien Para obtener estos recursos Se creó un grupo de choque Que es encabezado Por Jaciel Cuevas Nieves Hermano de la alcaldesa Conocido dentro De la administración Bajo el seudónimo De Michael Además de Juan Cristóbal Curiel Urbano Y Guadalupe Arlet González González Alias Laoyuki Primos de Sandra Cuevas Quienes a través de golpes Y amenazas Agreden a comerciantes Y diputadas locales De otros partidos políticos Esto bajo la impunidad Y protección De la mandataria local Se llama Cristóbal De hecho no sabemos Si es un nombre real Porque él se ha puesto Ese nombre Pero él viene A tomar los lugares A tomar el control A cobrar Porque ahorita ya está cobrando Para la temporada navideña ¿Y de cuánto estamos hablando? Está pidiendo 3 mil pesos por puesto Con la llegada De la temporada navideña Juan Cristóbal Y Guadalupe González Iniciaron la venta De espacios públicos Para las romerías En cuotas Que van De los 3 mil A 5 mil pesos Dentro de la alcaldía Cuauhtémoc Sin estar Dentro De la estructura Pero cobrando un salario Del erario De la demarcación Es que me dicen Que es a las 7 Pero ahorita Lo checamos Si quieres Yo estoy aquí Termino la labor Y me voy Para la alcaldía Y ya Hace malo Con información De Raúl Flores Martínez Imagen Presidente López Obrador Habló sobre el atentado Que sufrió El periodista Ciro Gómez Leiva Sin dar mayores detalles De las investigaciones Aseguró que ya hay avances Y solicitó la ayuda De la población Para esclarecer el ataque El cual dijo Podría haber sido Orquestado Por grupos opositores A su gobierno Para afectarlo El vocero De la Fiscalía General De Justicia De la Ciudad de México Ulises Lara Informó que una De las principales Líneas de investigación Sobre el caso De los hermanos Tirado Cuyos cuerpos Fueron encontrados En un departamento De la colonia Roma Apunta a los delitos De despojo de inmueble Y secuestro 22 jóvenes futbolistas Y 6 adultos Que permanecieron Varados en Perú Durante una semana Por los disturbios En ese país Ya regresaron a México Fueron recibidos Por sus familias Quienes agradecieron A las autoridades De relaciones exteriores Por hacer posible El regreso De los menores Congresistas De Estados Unidos Pidieron acusar Al expresidente Donald Trump De varios delitos Un comité legislativo Que investigó El asalto Al Capitolio Propuso imputarle Los cargos De insurrección Obstrucción De un procedimiento Oficial Y conspiración Y ahora le vamos A presentar Una historia Con final feliz Ocurrió en Veracruz Luego de casi Tres meses de espera Brenda Lisbeth Pudo recuperar A su hijo Que había sido Sustraído por su suegra En Boca del Río El 12 de octubre pasado Las autoridades Informaron Que después De confrontar El perfil genético Del menor Se confirmó El parentesco Con su mamá Después de tres meses De estar separados Brenda y su bebé Están juntos de nuevo La primera vez Que lo vi así Pues él es tranquilo Él es muy tranquilo Yo creo que Tanto para mí Como para él Es hermoso Es lindo Se siente como confortable Se siente como protegido Es lo que yo veo El pequeño Le fue arrebatado Por la madre de su pareja Que la llevó Con engaños A una partera Que le hizo El certificado de nacimiento A nombre de ella Para que pudiera Asentar al niño Como su hijo Y no como su nieto Mucho dolor Mucho dolor Porque Pues Ese sentimiento De tenerlo en mi vientre Lo que sentía por él Cómo se movía Adentro de mí Y hablarle Y luego Y luego quitarmelo O sea Lo que me dolió Lo que sufrí por él Y que de la nada Me lo quite así Y lo haga pasar Por suyo Es horrible La verdad Al principio Brenda se enfrentó Con ineficacia En las autoridades De la Fiscalía Veracruzana Que no tomaron En serio su caso Sin embargo Con ayuda jurídica Logró interponer Las denuncias Necesarias Y recuperar A su hijo Su suegra Al verse acorralada Legalmente Decidió entregar Al menor Quien estuvo resguardado Por un par de semanas En el DIF municipal De Boca del Río En Veracruz Pues de hecho Desde el día lunes Fue una semana Bastante pesada Porque Sí Se tuvo que agilizar Hacer muchos movimientos Urgentes Con la finalidad De que Esa misma semana Se pudiera Brenda ya Encontrar de forma Definitiva Con su bebé Que se lo pudieran Entregar Ya que Como sabemos Estaban en espera Del resultado Del ADN El cual todavía Estaba muy atrasado La pareja de Brenda Y la madre de él No han sido detenidos Puesto que no existe Todavía ninguna imputación En contra suya Sin embargo Brenda espera Que se haga justicia Por lo que le hicieron A ella Y a su hijo Además Fue golpeada Salvajemente Mientras estaba embarazada Por el padre De su bebé Para imagen Roxana Aguirre Seis de la mañana Ya con 39 minutos A través de redes sociales Quiero invitarlo nuevamente A participar En nuestra pregunta del día Dígame Fiscalía General De la República Debería traer el caso El periodista Ciro Gómez Leiva Que han dicho Los mexicanos Hasta este momento Pues mire Ahí está el resultado 87% Cree que sí 13% Restante Nos dice Que no sabe Dónde participar Pues le recuerdo Que nos encuentran En redes sociales Como Arroba Imagen Sea en Twitter Facebook E Instagram Participe Ahí está la pregunta Síganos A parte de esta comunidad Quédese aquí Vamos contigo Cristal Gracias Marlene Vamos a Tijuana Porque ahí comenzó La aplicación De la vacuna Cubana Abdala Esto en adultos mayores Y es un refuerzo Al esquema De vacunación De las anteriores dosis Que recibieron Contra el COVID-19 La información completa Se la presentaremos Al regresar aquí A Imagen Noticias No se vayan 6 de la mañana Con 44 minutos Buenos días Pues qué andan haciendo Muchachos ¿Están dormidos o qué? Ajá Bueno Pues sí Hoy vamos a amanecer Muy precioso Y hermoso Miren de en dónde En el volcán Del Popocatépetl ¿Cómo que no? Miren Ha estado muy activo En las últimas horas Ha tenido constantes explosiones Pero no solo eso Hace unos minutos Registró esta imagen Que vimos en pantalla Que es una Ah Es la que vamos a ver En pantalla Dejen que la pongan Para decirle Lo que está Ahí está viendo Miren Es un ovni ¿A poco? ¿Qué opinan ustedes? Pues es un objeto Brillante Alargado Que pasó por encima Del volcán ¿Cómo ven? Si es o no es Es Panchito Es el alma de Panchito Que en las noches Vuela por el Popo Y regresa Como es un guerrero azteca ¿Qué tal? Pues ahí está Usted juzgue No sabemos Aquí nosotros Le presentamos la imagen Usted nos dirá Si eso no es Pero lo que sí vamos a ver Muy hermoso Y muy nítido Son imágenes Que nos mandan Nuestros seguidos Twitteros Vean nada más Qué bonita foto Dice Brett Eso no es un ovni Eso no es un ovni Esto dice Amanece desde la ventana De mi casa Su casa Ah hombre Brett Vamos para allá Todos Espero que esté El cafecito con el pan Vamos para allá Gracias Tenemos esta imagen De Isaira Baez Dice Buenos días Amanecer tomando En la carretera Tomando Ah tomado Dije ¿Cómo? Toma en la carretera Querétaro Huimilpan Una mañana Muy fría Saludos Si van a manejar En la carretera No anden tomando A menos que sea un cafecito ¿Verdad? Todos con su cafecito Buenos días Andan de veras muchachos Vamos contigo Chris Gracias Marlene Recordarán el caso De estas clínicas particulares En Durango Que presentaron un brote De casos de meningitis Vamos a presentarles Ahora aquí La actualización De este tema Porque una mujer De 70 años Identificada como María del Carmen Mier Murió ahí Precisamente por esta ola De casos Con ella suman ya 27 las víctimas mortales Era originaria De Hidalgo del Manto En Zacatecas 12 personas Han sido dadas de alta Debido a que respondieron Satisfactoriamente Al tratamiento médico Pero van a continuar Bajo vigilancia También se da seguimiento Otros 1800 casos De pacientes atendidos En los hospitales Clausurados de junio A la fecha Para detectar O descartar Algún contagio Vámonos ahora Tijuana Ya le adelantábamos Que inició ahí La aplicación De la vacuna Anticovid Abdala De origen cubano Buscan reforzar La protección De las dosis Ante las dosis Ante las bajas Temperaturas De la temporada A casi tres años Del inicio De la pandemia Este lunes Inició de nuevo La vacunación Contra el COVID-19 En instituciones públicas De Baja California La vacuna Abdala Hoy iniciamos La aplicación De la nueva vacuna Para adultos Abdala Que está aplicándose De preferencia Ahorita A todos los adultos Mayores Que no han tenido Ninguna aplicación Hasta el momento Es la indicación Posiblemente Se aplique Como refuerzo Pero sabemos Que hay gente Que no se ha vacunado Y que sobre todo En estas épocas Estamos ante COVID La nueva cepa Que está En la modalidad Que hay Hasta el momento Hay personas En esta entidad Que no se han vacunado Contra esta enfermedad Que ocasionó La pandemia En el 2020 Y que dejó muertes En Baja California Tuvimos un fallecimiento De una hermana Pero eso fue en el 19 Antes de que hubiera La vacuna En Baja California Y ya con eso Pues una alerta Para toda la familia De que hay que vacunar Y cuidarse sobre todo ¿Usted siempre creyó La vacuna? Bueno En principio Estaba medio No Yo siempre quería La vacuna Porque ya ve Que hay muchos mitos Que hizo un chip Que si esto Pero no Yo creo que no Si de niños nos vacunan Porque no de grandes ¿Usted sabe que hoy Ya hay una nueva vacuna Que es cubana Que creo que es la que Les van a aplicar hoy? La amadala O sea Con que sea vacuna Y sirva para lo mismo De donde venga Hay personas Hay personas que todavía Creen que es un mito La existencia Del COVID-19 Mucha gente Incrédula Que no creen Que no les ha pasado nada Que es un chip Que les quiere meter gobierno Es típico Si hay gente todavía Y sabemos que hay gente Que está renuente A cualquier No nomás a esta vacuna A cualquier otra vacuna Entonces Pero la situación Es que ahorita Los repuntes vienen Entonces No esperemos A que empecemos A cerrar de nuevo Lo que creo que Muchos ya aprendimos Y sobre todo Esto es Muy importante Es la vacuna Pero también Seguir cuidándonos El uso de cubrebocas Otra vez De nuevo El distanciamiento De 1.5 De cada De distancia Entre cada persona En lugares cerrados Usar siempre cubrebocas Y sobre todo El lavado de manos Muy importante La vacuna Que se distribuye En este momento En Baja California Es la de origen cubano Abdala Pues de preferencia Bueno A mí me sirvió mucho La Pfizer Pero pues no sé Esa fue la que La que yo me puse ¿Y el COVID Llegó a su casa? ¿El COVID Llegó a mi casa? Pues a mi casa No Pero mi familia Sí Bueno Por parte de la familia Sí Hubo una muerte Sí Es muy triste Con una baja afluencia Este lunes Inició la vacunación A los adultos mayores De 60 años Esta vacunación Continuará Hasta que se termine La dosis De más de 100 mil En Baja California Informa Tijuana Para Imagen Yolanda Morales ¿Quiere conocer Qué tan inteligente Es una persona? Vea cómo trata Los animales Mire Las siguientes imágenes Son fuertes Por lo que recomendamos Discreción En el municipio Mexiquense de Chalco Una yegua de dos años Fue rescatada De sus dueños Era obligada A cargar Hasta una tonelada De desperdicios Y si se desplomaba Por el cansancio Era golpeada La nota completa Sobre este rescate También la puede encontrar En el periódico Excelsior Tanto en su versión impresa Como en la web Cheque los detalles En el video Se muestra Cómo la yegua Está tirada Nosotros creemos Que por tanto trabajo Que ya llevaba Ella realizando A su corta edad Porque los cargan Mucho Aproximadamente Una tonelada Porque no les dan Una buena alimentación Y porque son Jornadas larguísimas En el sol La lluvia Entonces pues La yegua Se encontraba tirada En el piso Y esta persona Comienza a golpearla A patearle la cabeza Hasta que se cansa Luego de que se viralizara El video Donde se observa El maltrato A una yegua En el ejido De San Juan de Dios En el municipio De Chalco La organización Ceres libres Y autoridades municipales Acudieron al rescate Del animal Al llegar Solo se encontraba Protección civil De Chalco Y pues nosotros Estas personas Al inicio Se portaron Bastante violentas Por lo cual Pedimos el apoyo De la policía Municipal De Chalco Y pues bueno Después llegaron Esta persona Se dio a la fuga Es una persona Es una persona violenta En el video Se puede mostrar La hazaña Con la que ataca Esta hermosa yegua Pequeña Ante la presencia De las autoridades El sujeto De Ciudadera Roja Identificado como Alberto Que patea en repetidas ocasiones En la cabeza En la cabeza De la yegua Se dio a la fuga Y escondieron al animal De tan solo dos años de edad Se dio a la fuga Y desaparecieron A la yegua Estuvimos aquí Horas Llevamos todo el día Hasta que por fin La encontramos La fueron a abandonar A un canal Pero obviamente El sujeto jamás regresó Ni dio la cara La yegua Que fue trasladada A un refugio En Tescoco Se encontraba muy maltratada Tiene aproximadamente Dos años de edad Es una bebé Ella ni siquiera Debería estar trabajando aún Tiene una laceración Impresionante en el lomo Algo que es sumamente dolorosa Está inclusive Infectada ya con pus O sea Ella vive con un dolor constante Además de que Está en los huesos No está bien alimentada Está sufriendo Y como ya lo mencioné Es una bebé Los vecinos aseguran Que no es el primer animal Que es maltratado Por la familia de Alberto Que se dedica a la pepena De hecho Las que llegaron A presenciar todo eso Fueron mis pequeñas Ellas llegaron a presenciar Cómo llegaban a golpear Muy feo los animales Y en una ocasión A golpes Ya estaba desmayado El caballo Y comentan ellas Que se lo llegaron A llevar en la carreta Por lo mismo Que el caballo Ya estaba desmayado De los golpes Que le habían dado Hoy Los vecinos Tienen miedo De las represalias Pues aseguran Que la familia de Alberto Quien se dedica A la recolección De basura y la pepena Los habían amenazado De que les harían daño Si las autoridades Le citaban sus animales Ante las denuncias Que han estado presentando Por lo que piden Que alguna autoridad Intervenga Para Imagen María de los Ángeles Velasco Gracias Marlene Ya estamos en la segunda hora De información Aquí en Imagen Noticias Con Francisco Sea gracias Si usted nos sintoniza Desde muy temprano Desde las 5.45 Y si nos acaba De poner ahí En el 3.1 De su televisor Gracias también Por estar con nosotros Quédese Porque hasta las 8 Tenemos información nacional Internacional Deportes Clima Espectáculos De todo para usted Quédese Y participe En nuestras redes sociales Y mire Ayer En su conferencia matutina El presidente López Obrador Habló sobre el atentado Que sufrió El pasado jueves Nuestro querido Ciro Gómez Leiva Sin dar mayores detalles De las investigaciones Dijo que Hay avances Y pidió la ayuda De la población Para esclarecer El ataque El cual dijo Podría haber sido Orquestado Por grupos opositores A su gobierno Nosotros no Silenciamos A nadie Estamos respetuosos De los derechos humanos Y el principal Derecho humano Es el derecho A la vida Pero Si puede ser Un caso Vinculado A El proceso De transformación Que estamos Llevando a cabo Y que no les gusta A algunos Por ejemplo El que sea Un grupo De la delincuencia Se hablaba De que Hubo un reportaje De Ciro Tres, cuatro días Antes De este atentado Y que puede ser Una respuesta Pero también Grupos Contrarios A nosotros Para afectarnos Hayan Llevado a cabo Un acto Con esas características Y bueno La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Habló también al respecto Dijo que si Hay avances En las investigaciones Del ataque A Ciro Gómez Leiva Pero que no va a dar Detalles Hasta que haya Detenciones Vamos a ser Muy responsables En la Información Y en la investigación Que se está haciendo Hay avances Pero Por el propio Sigilo De la investigación Es importante Mantenerlo Por ahora Reservado Y en cuanto Haya detenciones Pues ya Se podrá dar Mucho más información En el caso De El periodista Ciro Gómez Leiva Que por supuesto Pues condenamos La agresión Que tuvo Y toda la Investigación Que se está haciendo De manera profesional Precisamente En este clima De violencia Al que se enfrentan Los periodistas Aquí en nuestro país Ayer En el municipio De Amozoc El corresponsal Del Sol De Puebla Ricardo Carvajal Denunció Que su negocio Vean nada más Las imágenes Esta es una agencia De publicidad Pero fue baleado De esta manera Con armas De alto poder El ataque Se dio Durante la madrugada Así que no había Nadie adentro El periodista Aseguró Que no ha recibido Amenazas Y ya presentó La denuncia Correspondiente Además de que va A pedir protección A la Comisión Ejecutiva Estatal De atención A víctimas Vamos ahora Al caso Del actor Andrés Tirado Quien fue asesinado Junto con su hermano Jorge Y su tío José González Esto sucedió En la colonia Roma Norte Aquí en la Ciudad De México Ayer le platicamos Que fueron detenidas Tres personas Por este triple homicidio Bueno la jefa De gobierno Claudia Sheinbaum Detalló Que los detenidos Vivían en el mismo lugar Donde se encontraron Los cuerpos De los hermanos Tirado Y su tío Añadió Que es una tragedia Muy dolorosa Y ya brindan Toda la atención A sus familiares ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Quiénes son estos Tres detenidos Por el asesinato De los hermanos Tirado? Se trata de Blanca Ella es enfermera Su hija Sally Y la pareja sentimental También de Sally A Suher Como ya le informábamos Los tres acudieron Al ministerio público Como testigos Pero cuando ya se empezaron A hacer las investigaciones Quedaron detenidos ¿Por qué? Porque hubo contradicciones Entre ellos En las declaraciones La enfermera Blanca Cuidaba al tío De los hermanos Tirado Este señor José Luis De 73 años Y a su esposa Margarita En este inmueble De la colonia Roma Donde fueron encontrados Muertos Y según la Fiscalía General De la Ciudad de México Ella fue quien Abrió la puerta A sus cómplices Los ataron Y bueno Los hermanos Tirado Y su tío Fueron asesinados Ante la presencia De la señora Margarita Quien sacaron del domicilio Para que retirara Dinero del banco Con sus tarjetas La llevaban lista Para retirar el dinero Y fue en ese momento Que policías La rescataron Una de las principales Líneas de investigación Aquí en este caso Es que la enfermera Blanca Orquestó el secuestro Y asesinato Para quedarse Con el inmueble Despojar de este lugar Al señor José Luis Y a su esposa Margarita Así lo confirmó El vocero De la Fiscalía Capitalina Ulises Lara Que el Ministerio Público De la Fiscalía De Investigación Territorial En Cuauhtémoc Recibió el domingo En la madrugada Una denuncia Por el delito De despojo Con relación Al inmueble Donde fueron halladas Las víctimas Y se encontraban Las personas detenidas Por lo que es Una de las principales Líneas de investigación Sobre el triple homicidio Tenemos que hacer Una pausa comercial Pero al regresar Seis policías De la Guardia Civil De San Luis Potosí Son investigados Por presuntamente Haber entrado A robar una vivienda Fueron captados Por cámaras de seguridad Los detalles Se los tenemos En unos instantes Nosotros estábamos aquí Trabajando Nosotros estábamos aquí Trabajando todavía Cuando nos dimos cuenta Que estaba saliendo humo De la parte de arriba Y ya una chica Fue la que nos gritó Se está incendiando La plaza Y pues lo único Que hicimos Fue jalar la mercancía Hacia el eje Entre todos Se está incendiando Y todos a correr Esto sucedió En Tepito Ayer La tarde Ayer por la tarde Una bodega de tenis Y de ropa Y en esa zona En la alcaldía Cuauhtémoc Se incendió Más de 500 vecinos Y comerciantes Fueron desalojados Elementos de protección civil Y los bomberos Llegaron hasta el lugar Y después de varias horas Pudieron controlar El fuego Sin que hubiera Personas lesionadas La estructura De la bodega De tres niveles No sufrió daños Y como siempre Se dice en estos casos Que las causas Ya están siendo investigadas Pues ya van varios incendios En distintos locales Comerciales En lo que va El año Vámonos a San Luis Potosí Ahí seis policías De la Guardia Civil Estatal Son investigados Por presunto robo A casa habitación Fueron captados Por cámaras de seguridad Y aquí tenemos Todo lo que ahí sucedió Seis policías De la Guardia Civil Estatal De San Luis Potosí Son investigados Por presuntamente Haber ingresado A robar una vivienda De la colonia El Saucito De la capital El pasado 15 de diciembre Cuando sus habitantes Se encontraban fuera Según la denuncia Realizada ante la Fiscalía General de Justicia Del Estado Los policías Sustrajeron dos pantallas De 85 pulgadas Y más de medio millón De pesos Que los habitantes Resguardaban En la vivienda Gracias a una red De cámaras de vigilancia Los afectados Pudieron comprobar Como los agentes De seguridad pública Forzaron la entrada Si se van a Se está analizando También ya Aquí en este caso Ya no es asuntos internos Aquí entra directamente La Fiscalía del Estado ¿Pero qué lectura Se le podría dar A esta situación? Bueno pues que estamos La mística De este nuevo cuerpo De Guardia Civil Estatal Es precisamente La proximidad Y que tengan La confianza De la ciudadanía Pues están fallando Algunos métodos Que se practicaban Y que no han entendido Que deben de evitar hacer De resultar culpables Los policías Tendrán que pagar Por el delito Aseguró el gobernador Del estado Si salen mal Se tienen que ir a la cárcel Así de fácil Nadie puede estar Por encima de la ley Sea quien sea De cualquier corporación No podemos solapar a nadie Ni de nada Las autoridades Ya investigan A los policías Que durante la noche Del 15 de diciembre Hacían uso De la patrulla 2738 Utilizada para consumar El robo Del que se les acusan Para imagen Omer Hernández Vamos ahora A una buena Una buena noticia Porque ya tenían Siete días Recordemos Varados por esta crisis Política y social Que se vive en Perú Actualmente Y finalmente Los 22 futbolistas Del equipo sub 16 De la Academia Atlante De Toluca Lograron llegar A nuestro país Ya regresaron Llegaron a mediodía Ayer en este vuelo comercial Al aeropuerto internacional De la Ciudad de México Los jóvenes estaban en Perú Recordemos Participando en un torneo De fútbol Cuando Pedro Castillo Fue destituido Y tuvieron que esperar Ahí estos siete días Esta semana Para poder salir del país Y habían incluso Algunos perdido De la esperanza De venir a pasar Las fiestas Estas fechas De fiestas decembrinas Con su familia Pero mire Ya están de regreso Ahí fueron recibidos Por amigos Por familiares Llevaban ahí Regalos para ellos Algunos detalles La porra por supuesto Aplausos Por ganar el subcampeonato En el torneo de fútbol Y por haber logrado Regresar a casa Algunos de los jóvenes Pensaban Como les digo Que no podrían regresar Antes de Navidad Me di cuenta Que la carretera Está bloqueada Y que no podíamos Regresar a Lima Ahí yo me Asusté un poco Y dije que Uy Y pensé que tal vez No iba a poder regresar Para las épocas navideñas Así Cuando ya estábamos En el vuelo de Lima Para acá Ya fue mucha Tranquilidad Porque dijimos No pues ya Ya la hicimos Ya la libramos Por cierto El presidente López Obrador Informó que su gobierno Ya está preparando La salida de un avión De la Fuerza Aérea Mexicana Con destino a Perú Para traer de regreso A los mexicanos Que aún se encuentran Varados ahí Aunque no dio Muchos detalles Adelantó que la Secretaría De Relaciones Exteriores Presentará hoy Un informe completo Al que le daremos Seguimiento para mañana Tenerles aquí El reporte Vamos ahora Con el opinador Han pasado 300 días Del primer ataque Que desató la guerra Entre Ucrania y Rusia Diez meses En los que este conflicto Desigual Le ha costado la vida A cientos de inocentes Y que ahora Con la llegada del invierno Toma otra dimensión Ante un enemigo Que ha dejado claro Que su objetivo Ya no es solo militar Sino también Directo a la población Autoridades militares De Estados Unidos Estiman que este conflicto Ha costado la vida A más de 240 mil personas 100 mil soldados En ambos lados Y unos 40 mil civiles Tanto por el implacable Uso de la fuerza militar Como de grupos Que aprovecharon la ocasión Para cometer Las peores atrocidades En algunas poblaciones Mujeres, hombres Niños y niñas Que de un día para otro Pasaron de vivir Una vida normal A viajar a salto de mata O mudarse a sótanos Para evadir Los bombardeos Durante estos meses Los más afortunados Unos 30 millones De ucranianos Lograron huir De su país En medio de fuertes Dispositivos de seguridad Con la zozobra De encontrar algún grupo Militar que atentara Contra su vida O separados Pues en ocasiones Los niños Tenían que viajar solos Porque sus padres Se quedaban a cuidar A los viejos O madres E hijos Dejando Atrás de sus esposos Quienes obligadamente Se tenían que quedar Para defender el territorio Durante estos 300 días El pueblo ucraniano Ha mostrado su fortaleza En la recuperación De algunos territorios Pero Rusia También ha dejado claro Que sólo ha utilizado Una pequeña parte De su arsenal Que a últimas fechas Ha dirigido específicamente A subestaciones eléctricas En un claro ataque Al bienestar De la población civil Con la llegada del invierno La gran amenaza De los próximos meses Mientras tanto Rusia sigue enviando soldados Que en algunas ocasiones Desconocen la razón De por qué pelear O que fueron obligados A ir al campo de batalla En una guerra Que ni ellos entienden Los ucranianos Aprovechan sus pocos recursos A través de una mejor organización Con ataques precisos Afectando la retaguardia Y al enemigo Y dañando sus abastecimientos Para romper así Con la lógica rusa A la espera De que llegue el armamento Que pueda hacer frente A los misiles y drones rusos Y que por ahora Sirvan para salvaguardar Centros hospitalarios E instalaciones eléctricas ¿Qué pasará? Nadie lo sabe Pues ni los rusos Tienen pensado irse Ni los ucranianos Sobre todo En un momento En donde a pesar De los contras Siguen con la moral Muy en alto En un conflicto Que podría tomar Otros tintes Si la OTAN Se hace presente directamente O cuando Rusia demuestre Que a distancia Tiene la bota más grande Y provoque una atrocidad Que ojalá Nunca lleguemos a ver En uno de los más De 50 conflictos internacionales Que alejan a la población De la tan anhelada Paz permanente Víctimas de las decisiones De unos cuantos Detrás de un escritorio Y no en las líneas enemigas Donde deberían estar Demostrando la congruencia De todas sus palabras Cristal ¿Qué has hecho De febrero para acá? Imagínate todo Lo que hemos hecho Logrado De ese mes a la fecha Y todas estas personas Que viven en este ambiente De violencia En esta sensación diaria De no saber Si va a caer una bomba Si vas a seguir viviendo Al día de mañana Aquellos que no pudieron huir Que no pudieron salir Por la guerra Y también los que Sobreviven Digamos por suerte Porque ya no se sabe Y con la zozobra Veíamos por ejemplo Que Kiev llegó un momento En donde empezó A hacer su vida normal Ya veías un poquito Volviendo a la cotidianidad Llegaron los bombardeos Hubo algunos muertos Y otra vez Estar en vilo Estar en los sótanos Los niños sacándolos De las escuelas Porque están cayendo Los misiles en parques Están cayendo en fábrica Están cayendo las subjetiones eléctricas Vamos a ver Cómo funciona esto De la energía Y el de invierno Que va a ser bastante cruel Para todos Imagínate la infancia De estos pequeños ¿Cómo van a crecer? ¿Qué impresiones van a tener De su país? Cuando todo esto pase Esperemos que quede ya De la mejor manera Historias terribles De ¿Qué te gusta? 53, 55 guerras Que hay en este momento Ucrania es la que tiene Más impacto mediático En este momento Siria de repente Pero bueno No te digo cuántas Hay más en el mundo No bueno Lamentable mi querido Quique Pero vamos a ver Un poquito más adelante Cuánto nos rinde el dinero Para surtir nuestra canasta básica ¿Cómo están los precios Esta semana? Porque al regresar De la pausa comercial Nos enlazaremos Con Atalo Mata Que está en la central De Abasto Vamos a hacer este ejercicio De surtir la despensa Así que hágalo Junto con nosotros Volvemos Es martes de canasta ¿Cómo están los precios El día de hoy? Vamos con mi querido Atalo Mata Está en la central de Abasto ¿Cómo estás Atalo? Muy buenos días ¿Cómo estás Cristal? Buenos días Ya se acerca la noche buena Estamos revisando Algunos precios Para la carne Sobre todo Pues no hay Así como que Muy buenas noticias No respecto Al año pasado Le pido a Saúl García Que nos muestre aquí Parte del producto Que hay de carne Para esta cena De navidad Estamos en el Rincón Tapatío Y vemos los productos Que se ofrecen Principalmente Puede haber muchos productos Incluso desde Bacalao Y algunas otras cosas Pero a veces La gente se inclina más Sobre todo el mexicano Por la carne La carne de res Por ejemplo Que ha sufrido Un incremento Sí menor Pero al fin y al cabo Incremento De 10.34% anual A noviembre de 2022 No obstante Por ser más cara Pues los mexicanos Han tenido que migrar Al consumo de proteína A la carne de cerdo Cada vez más Cristal Hay un informe 2022 Del Consejo Mexicano De la Carne Que dice Que el consumo Por habitante De carne de cerdo Creció casi 9% Mientras que el de res Apenas lo hizo Por debajo Del 3% Y aquí Como te digo En el Rincón Tapatío Nos encontramos Con Jonathan Uno de nuestros Amigos comerciantes Que ofrece Esta carne Jonathan ¿Cómo estamos? Buenos días ¿Cómo les ha ido Con la venta de carne Ya últimamente Ahora que se está acercando Ya la Navidad? Pues los días Se encuentran un poco pesados Porque como hay mucho trabajo Ya empiezan a pedir Que la pierna El lomo El pecho de cerdo Y también Una que otra cosa De res Para Navidad Para Navidad Y el precio ¿Cómo lo notas Últimamente? O comparado Con el 2021 Con el año pasado Igual con la Navidad Ya en estas fechas Pues el precio Casi se va Y hay lo mismo Casi están los mismos precios Que hace un año Todo está muy bien De hecho El lomo Lo tenemos así A 110 El pecho De cerdo Está un poco bajo Está a 90 La pierna Con hueso Está a 84 Y sin hueso Está a 105 Los precios Se me hacen bien Para esto ¿Por qué? Ustedes ¿Cómo le hacen Para tratar De que La inflación No les impacte A ustedes Y por lo tanto Al público A su cliente? Pues lo que hacemos Es que Para no sacar Tanta merma Es irlo dando Así como viene Al vacío Nos conviene Darlo más Porque así no se Saca tanta merma En la carne Porque en otros lugares También en otros locales Sí han registrado Incrementos ¿Verdad? Sí, en otros lugares Sí Pero aquí no tanto Es de los esfuerzos Que hablábamos Cristal De lo que hacen Muchos comerciantes Para tratar de No impactarle El bolsillo Al 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 mexicano A la familia mexicana Ahora ¿Qué es lo que más Te piden de la carne Así para la Navidad? ¿Qué es de lo que De lo que venden? ¿Pierna? ¿Lomo? El lomo El lomo es el que se está vendiendo Más Ya sea que lo demos Mechado O abierto Para rellenar O muchas personas Se lo llevan así entero También O en chuletas ¿Cómo es? A ver ¿Qué características Tiene? Este es el lomo Este que estamos viendo Para rellenar Se lo muestro Este lo damos así Abierto en sábana Para rellenarlo O ya sea que lo demos Así también ¿En cuánto está Ese lomo? En 110 Cualquiera de los dos Así O ya que Nada más lo mechemos Y así lo damos ¿Cómo lo recomiendas Más adquirir? Abierto en sábana Para rellenar Así se trabaja mejor Este es el lomo El lomo ¿Y la pierna? La pierna viene siendo esta con hueso Esta está 84 el kilo Esta ya con todo y hueso 84 el kilo 84 La tenemos igual sin hueso A 105 Oye independientemente De cómo la cocinen Como para cuántas personas Alcanza un kilo De pierna Pues como para unas 6 personas Unas 10 Un kilo Más o menos Una pierna viene empezando Entre 10 A 9 kilos Ahora me imagino Que también hay gente Que dice Bueno yo No quiero cerdo No quiero res Yo lo que quiero Es romper la piñata Pero también Lo que Para lo que me alcanza Digamos Es el pollo El pollo es más barato ¿Tú qué recomendación Me puedes dar? En el pollo Ahorita la pechuga La verdad está muy barata La tenemos de promoción Está a 75 el kilo A 75 el kilo Y todo como es muy fresco Todo se vende también muy bien La pierna en mulo Está a 45 45 En 45 el kilo Sí Y pues también podemos Dar el pollo entero Que lo ocupan Este horneado O así También lo tenemos El pollo entero A 63 el kilo Está muy barato La verdad El pollo Muy bien Este Algo más Que se pueda comer A lo mejor Que no sea No importa Si no es Tan común No Este Para Para la navidad Pero Que también Se puede ofrecer Que otro platillo A lo mejor Podríamos hacer Con otra carne Que no sea pollo Que no sea res Que no sea puerco Algo más De por acá Pues normalmente Se llevan carne Para asar También o así Lo más que se llevan Si no es este Si no es lo tradicional Se llevan carne para asar Ya sean cortes también Tenemos Chistorra Argentino Arrachera Cortes finos Oye a ver Y precios De la carne Para asar De como los tenemos Es bien el filetito Así Este lo tenemos Así a 140 La verdad Todo está muy bien Los cortes finos Están a 210 El kilo Pero tenemos Ribay New York Cowboy Tomahawk Tenemos muchas cosas Tenemos arrachera La arrachera americana También La arrachera En cuanto la das Porque también Como que es del gusto General Arrachera americana Por favor A ver Pásanos una arrachera Por favor Esa en cuanto Esa en cuanto La estás dando La americana Está en 355 En la nacional En 200 También tenemos Chistorra Y argentino Esta que te están dando ¿Qué es la americana? Esta viene siendo La americana La arrachera americana En 355 El kilo Esta está muy buena También También es una opción ¿Qué diferencia hay De la americana Con la nacional? La nacional Es de la casa La hacemos aquí nosotros Muéstame una nacional Por favor Pero en cuanto A sabor O textura O algo Pues casi viene siendo Lo mismo Los dos tienen Buen sabor Esta es la que Trabajamos aquí nosotros Esta sale muy buena En 200 El kilo también ¿Y el kilo Como para cuántas personas Alcanza igual? Pues igual Para unas 10 Ajá Depende De qué le metan Más Vistech Torra O longaniza Sale Jonathan Muchas gracias Órale Que estés muy bien Y bueno Pues ahí están Las opciones Ya nos dio Bastantes alternativas Jonathan De aquí Del rincón Tapatío Con el pollo Con la carne de res Con el puerco Sabemos que no está Fácil No es sencillo La economía La espiral inflacionaria Parece ser que todavía Pues aunque ya se dio un poco Pues todavía se ha mantenido Y a la gente Pues le ha dolido Un tanto el bolsillo Cristal Pero lo importante Pues es Venir Obviamente Por eso nosotros Estamos aquí Cada martes Venir a la central de abasto Buscarle también Entre varios locales Que pudieran competir Entre ellos Es muy sana La competencia Pero hay que buscar Obviamente los mejores precios Para que la cuesta de enero Pues no sea tan pesada Para todos Muchísimo Que ha dolido el bolsillo Como dices A los mexicanos En este último año Y te agradecemos Por este enlace Por la información Mi querido Atalo Estamos al tanto Cristal Un abrazo para ti Anoche El Consejo Político Nacional Del PRI Aprobó una reforma A los estatutos Del partido Esto que Que hace Permitiría Mire que la actual dirigencia La de Alitor La de Alejandro Moreno Se mantenga ahí Hasta después De las elecciones presidenciales De 2024 A pesar de que su mandato Termine en agosto Del próximo año Esta reunión Extraordinaria Del Consejo Político Del PRI Se realizó A puerta cerrada Y después Alejandro Moreno Presumió En su cuenta De Twitter Que el resultado De la votación Fue de 458 Votos a favor Y cero en contra Y este cambio A los estatutos No gustó Por supuesto A todos A todos los priistas En Twitter Por ejemplo El senador Miguel Ángel Osorio Chong Criticó la decisión Y aseguró Que adjudirá A las instancias Legales correspondientes Escribió En su cuenta El PRI Necesita unidad Y conciliación Esto se logra Con inclusión Y altura de miras No con reformas A la medida De una persona El interés superior Del partido Debe estar por encima De los intereses De la dirigencia Y en el caso De la senadora Claudia Ruiz Macié También criticó Esta decisión Del Consejo Político Del PRI Ella dijo Que no se puede Ofrecer inclusión Por un lado E impulsa Reformas A la medida De Alejandro Moreno Por otro Y escribió Nos dijiste Alito Moreno Que no te quedabas En la dirigencia Del PRI Más allá Y más allá Del 19 de agosto De 2023 ¿Vas a cumplir? Es la pregunta Que tiene ahí En su cuenta En Twitter Y mire Una mujer De 70 años Identificada Como María Del Carmen Mier Murió en Durango Por la ola De casos De meningitis Ya con ella Suman 27 Las víctimas mortales Ella era originaria De Hidalgo Del Manto En Zacatecas 12 personas Han sido dadas De alta ya Porque respondieron Bien al tratamiento Que se les proporcionó Al tratamiento médico Pero siguen Bajo vigilancia También se da seguimiento Hay que recordar A otros 1800 casos De pacientes Atendidos En los hospitales Clausurados De junio a la fecha Para detectar O descartar Algún contagio Y mire Le cuento De última hora Un temblor De magnitud 6.4 Sacudió la madrugada De este martes La costa de California En Estados Unidos Las autoridades Descartaron En un primer momento Activar la alerta Por amenaza de tsunami Hasta el momento No se han reportado Daños ni heridos Las autoridades locales Y medios de comunicación Informaron De miles de cortes De electricidad Lo vamos a mantener Al tanto Gracias Quique Y miren La conferencia Mañanera Que está pasando Este martes En el marco Del informe Cero impunidad El subsecretario De seguridad Ricardo Mejía Verdeja Afirmó que van A la baja Los delitos fiscales Contra la salud Y financieros En cuanto A la incidencia Federal Hay una reducción De 30.1% Al inicio De esta administración Se cometían 9 mil 62 delitos Del fuero federal Y en noviembre Que se informa Se registraron 30.1% Menos Siguiente Dentro de estos delitos Destaca reducciones En la mayoría De los delitos De carácter federal Por ejemplo En los delitos Fiscales Hay una reducción De 19.2 Comparativamente El periodo De enero Noviembre 2022 Con relación A enero Noviembre Del 2021 En cuanto A delitos Contra la salud Una reducción De menos 15.1% Delitos financieros 18.4% Menos Bueno pues Ahí está la información Y Andy Nos tiene un dato Interesante Sí La foto De Lionel Messi Que subió Con el trofeo Es la más likeada En la historia De Instagram 61 millones De likes Ya lleva Superando La que tenía Del huevo Que era un huevo Nada más 58 millones Nadie sabe por qué ¿Cómo subes Una foto De un huevo? Pues revisa Porque tú tienes like Y creo que Kike También tiene like En esa foto Revisen Porque ya nadie se acuerda Yo no le di like Yo pensé que por subir Un huevo No Eso sería muy peligroso Pero bueno Ya nos vamos Muchísimas gracias A todos Por el favor De su atención Gracias Y pues mañana Ya lo saben 5.45 de la mañana Los esperamos puntuales Porque estamos transmitiendo Totalmente en vivo Aquí en Imagen Televisión Aquí no descansamos Señores Aquí la información Es primero Con el compromiso Es con ustedes Un abrazo